El Barrio de la Comunidad El Barrio de la Comunidad Me parece excelente para que los niños se entretengan acá, tengan un espacio de esparcimiento. Aparte que las mamás siempre necesitamos que los niños puedan venir, poder traerlos para que se puedan entretener, puedan jugar y tengan una vida más plena, más bonita. Espectacular, súper bueno porque hay muchas máquinas y para que se entretengan los niños también. El Barrio de la Comunidad